Hoy en el canal analizamos a las dos principales sorpresas del inicio de temporada en la Euroliga, Zalgiris Kaunas y Bayern Múnich. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga, menuda semana estáis teniendo de baloncesto de Euroliga y NBA aquí en el canal y hoy para hablar de Zalgiris Kaunas y Bayern Múnich. Había mucha gente que me lo había pedido, supongo que no será uno de los vídeos más vistos del canal, así que si me das tu apoyo y sobre todo compartes el vídeo con gente que le guste el básquet, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, en Instagram, donde tú quieras, en Twitter, me haces muy feliz porque quiero hablar de estos dos equipos y quiero que mucha gente sepa que hay dos grandes equipos que no están en el circuito de los 6-7 principales, que lo están haciendo muy bien en este inicio de temporada en la Euroliga. Seguramente los dos acaben cayendo, o al menos uno de los dos, pero ya están dando buenas noticias, están siendo equipos atractivos para el espectador. Zalgiris Kaunas y Bayern Múnich merecen un vídeo aparte y lo estamos analizando y vamos a hablar por qué los dos están yendo tan bien, porque cada uno tiene causas completamente diferentes. Por cierto, recuerda también que te puedes suscribir por aquí abajo y comenta porque quiero saber tu opinión, si te gusta el equipo de Martín Schiller o el equipo de Andrea Trinquiris. Vamos a ir en primer lugar con Zalgiris, que es el equipo GG, el equipo de moda, del que pensábamos que con la salida de Saras podría sufrir y nada más lejos de la realidad, está demostrando que todo lo bueno de Saras se ha quedado y que Martín Schiller le ha dado un aire fresco, un aire renovado a este proyecto. Un equipo que juega un baloncesto muy de compartir la bola, muy estilo Saras, muy estilo Zalgiris, muy estilo lituano, de pasarse mucho el balón, de llegar a la mejor opción, de tener un buen tiro abierto, pero le está encontrando otro puntito, mayor profundidad, sobre todo con la llegada de un jugador vertebral como es Geoffrey Lover, y es que seguramente la gran clave de este equipo es que estructuralmente ha encontrado un pivot, que le ha faltado siempre, le ha faltado siempre a este equipo, porque ha tenido Brandon Davis, que fue el salto de calidad tremendo, pero una vez que se fue, ya no tenía ese jugador interior que el año pasado, pues por ejemplo, se notó que pudo sufrir. Y es que Geoffrey Lover es un pivot que ha vuelto al mejor nivel de cuando se fue de partizán de Belgrado rumbo a la NDA. Un pivot que rebotea, un pivot con dos manos magníficas, que ha mejorado el rango de tiro, aunque le estamos viendo más interior que exterior, con buena mano de media distancia y sobre todo con una capacidad para arrastrar en el bloqueo directo, profundizar y hacer a su equipo vertical, que es salvaje. Si él no está, para mí Zalgir se cae, pero estando y mostrando los números que está mostrando, le estamos viendo como un jugador absolutamente diferencial. Yo, la verdad, y creo que igual que digo muchas veces, mirad los vídeos porque yo os dije, podéis ir a los vídeos, o si no ya os lo digo yo, no daba un duro porque Geoffrey Lover de verdad fuera a despertar y fuéramos a ver una versión cercana a la que vimos antes de irse a la NDA. Y la estamos encontrando. Ha cambiado su look, ha cambiado su estilo, y vuelve a ser ese pivot que pelea bajo los aros, que rebotea, que hace muy buenos bloqueos, bueno, que enamora, porque a mí ese tipo de pívota, además, no es tan alto como un 2-13, pero es un pivot que tampoco es de 2 metros, pero que marca muchas diferencias. Fundamental, para mí es una de las claves. Segunda, Grigoni se está sano, y además acompañado de Rocas Jokubaitis, es decir, que la posición de dos ha dado un salto de calidad tremendo. Grigoni se lesionó el año pasado más o menos por estas alturas, y a partir de ahí el equipo tuvo muchos problemas para confeccionar un buen baloncesto, porque él es el jugador que marcaba diferencias por fuera, que generaba desde el uno contra uno, que daba muy buenos tiros en los momentos clave para poder anotar. El ex jugador de Tenerife, pues creo que es uno de los mejores escoltas que está fuera del circuito de los seis mejores equipos. Jugador importantísimo, fundamental, clave, y me alegro mucho de que le vaya bien, porque tiene piernas, tiene baloncesto para hacer las cosas muy bien, y yo de verdad que me alegro por ver el buen rendimiento que está mostrando Marius Grigoni. Además, acompañado, decíamos, de Rocas Jokubaitis, que es un jugador joven que Martin Schiller ha puesto a la palestra. Si hubiera salido Saras, yo creo que Jokubaitis ya hubiera tenido muy buen papel, porque había veces que lo iban mostrando poco a poco, pero Schiller ya lo ha soltado y le ha dado la oportunidad. Y si a eso le sumas dos bases, 100% el estilo de juego, o que encajan 100% con el estilo de juego que tú buscas, mejor que mejor, Lecabizios es la bomba que sale desde el banquillo y te revoluciona. Defiende robando muchos balones, es muy rápido, muy eléctrico, tira de tres, tira de dos, hace como muchas cosas, un microondas. Y luego tienes a Zomas Walca. Walca es un jugador más sobrio, más distribuidor, que ha evolucionado mucho. Y esto es gracias a Sarunas y a Zykevicius, que convertirse en un base de pleno derecho. Y Martin Schiller lo que ha hecho es explotarlo, defensor top en el uno, jugador que pasa bien, que anota cuando está solo, penetra súper bien. A mí me parece que es un jugador que desde que llegó del Ludisburg en Alemania ha ido dando paso adelante. Era un jugador muy solvente y que además, bueno, con Grigoni encajan perfectamente. Pero si hay que hablar de otro factor, y ya luego vamos a hablar de Bayern Múnich, no hemos visto a Pato Garino, que se ha lesionado y no hemos tenido oportunidad de disfrutarlo. Milagny se ha tenido un buen papel en esa posición de alero. Pero hay que hablar de Nigel Hayes, que seguramente sea el salto de calidad también más grande para este equipo, porque es el interior que sustituye a Zachelidey, que sustituye a Jock Landale, que el año pasado era un jugador diferencial en Europa. Pero que este año Nigel Hayes está demostrando realmente lo que fue el balón de este universitario y lo que pudimos ver en Galatasaray. Un ala pivot, que puede jugar de 3, que aquí en Europa con un paso más cerca al línea de 3 tiene buena mano, excelente defensor, todoterreno 100%, se queda con un 3 lo defiende, se queda con un 5 lo defiende. Juega además que tiene mucha ambición, que tú lo ves correr por la cancha y transmite esa energía que yo creo que a Martin Shiller le encanta y eso hace que sea un equipo súper difícil. Si le das con buen Jan Kunas, Martínez Gevens te puede echar una mano y este tipo de jugadores. Y por supuesto, Agustin Rabbit también, o Rubit, es otro pivo que el año pasado en Olimpiakos no brilló, pero que tiene un papel de ser jugador correcto, pues estamos ante un muy buen equipo y que está en la zona alta. Y a mí de los dos creo que es el que más va a costar tirarlo de la zona alta. Creo que no va a llegar a estar top 4, pero puede estar séptimo o octavo si hace el baloncesto o practica el baloncesto que está practicando en los últimos tiempos, inicio de temporada. Y el milagro, porque para mí es un milagro, es Bayern Múnich. Yo sinceramente no esperaba nada, pero nada es nada de este equipo por los fichajes que había hecho. Es cierto que ficha un buen entrenador. Yo hubiera apostado por otro perfil, pero Andrea Trinqueri es un entrenador muy consolidado, lo había hecho bien en partizan de Belgrado. Llega este equipo, empieza a fichar a Weyler-Bapp, ficha a jugadores como Wade Baldwin, ficha a Jalen Reynolds, mantiene a Lucic, que creo que es vertebral, hablamos de él. Y de repente, mal con Zomas, despliegan una defensa que es tremenda. Este equipo, yo creo que se han mirado todos en el vestuario y han dicho, mira, no somos los mejores. Por no decir que somos malos, porque no lo son. Pero somos de los tres peores equipos en cuanto a talento de Europa. Pero a físico y a defender no nos va a ganar nadie. Y efectivamente, excepto el Madrid que los ha sacado de punto en un partido fuera de Alemania, estamos hablando de un equipo que es una roca. Un equipo peñazo para jugar contra él y que hace los partidos muy feos. Pero es que es su única manera de ganar. ¿Y eso es hacer un buen baloncesto? Por supuesto que sí. Y ahí hemos visto, por ejemplo, a Jalen Reynos siendo un magnífico defensor. Un jugador que no había encontrado su gran oportunidad. Estuvo en el Barça, Maccabi y tal. Pero parecía que era un jugador para equipos un poco que no tenían un rumbo fijo. Pues parece que en el Bayern ha encontrado su sitio. Para mí, el gran descubrimiento es el paso adelante de Wade Baldwin. Que es cierto que está promediando un 20% en triples o algo así. Pero que cada vez que pisa pintura, marca diferencias. Un portento físico. Por eso fue una primera ronda del draft. Por eso lo elige Olimpiakos para su proyecto el año pasado. Y que creo que marca diferencias con ese primer paso. Wailer Vapa, además, está dando un buen complemento en esas posiciones de creadores de juego. Pero el salto de calidad llega también con Lucic. Vladimir Lucic es el serbio que se ha quedado y está en más de 15 puntos por partido. Lucic es el alma, es el corazón y seguramente es la pieza, el eje, que hace que todo funcione. Porque es un ejecutor tremendo desde las esquinas. Juega a poste bajo, te puede jugar de 4, corre muy bien en transición. Evidentemente un gran defensor. Además en un punto de veteranía que yo imaginaba o pensaba que iba a acabar saliendo del Bayern para firmar por otro equipo. Pues no, se ha quedado y se está revalorizando. Y creo que además un jugador poco como Kalinic en Valencia. Ese tipo de jugador que cae en un sitio, cae de pie y la verdad que muestra un nivelazo que creo que está la clave. Un gran equipo reboteador que creo que va a acabar cayéndose porque el baloncesto le va a acabar colocando en su sitio. Pero un poco como Asber el año pasado. Una carta de presentación de decir, eh, estoy aquí. Además es año, creo, ¿no? En el que Bayern veremos si continúa o no el de Auro Liga. Yo entiendo que sí, el proyecto es sólido. Y dar estos pasos con Andrea Trinqueri. Me parece además un técnico que sale absolutamente revalorizado porque pierde contra el Madrid. Pierde con aquel triple de Samuelsis en la primera jornada contra Milán en casa. Pero ha demostrado que siempre compite. Que siempre defiende. Que siempre pelea. Se quitó a Bartel. Diedovich ha tenido ya menos protagonismo que otros años. T.J. Bray creo que es un jugador que ya está un poco en el rol que tiene que estar. Segundo, tercer base. No me parece una gran estrella. Y con eso, sin tener un Greg Monroe que es tan bueno que aunque también te condiciona el juego, pues está haciendo y construyendo un equipo low cost pero que marca el camino de lo que muchos equipos humildes pueden hacer para intentar pues estar en la zona media y pelear, ¿por qué no? Por estar entre los ocho mejores de Europa. Así que quería hacer un vídeo de estos dos que son equipos importantes. Equipos que no venden 50 o 20 camisetas. Aunque Dalgiris mucha gente en el corazón lo tiene evidentemente pero que están haciendo la verdad las delicias de la aficionada al baloncesto. Así que te invito a que vayas a verlos que los disfrutes porque creo que son dos equipos muy especiales. Así que nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Tú, ahora es momento de suscribirte y de darle ahí todo autoritario. De momento de dejar tu comentario darle al like y bueno, pues pasar un buen rato aquí charlando de baloncesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.